Tal como se había anunciado horas antes, el subsecretario de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, entregó el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En una breve e inusual ceremonia protocolaria, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fará, recibió el documento para cumplir formalmente con la obligación del presidente de la República. Solís Acero se limitó a describir el contenido del paquete en un acto de entrega-recepción que apenas duró un par de minutos, sin la presencia de los coordinadores parlamentarios de las principales fuerzas políticas, como se acostumbra a hacerlo. Deputable señor secretario general de la Cámara de Diputados, por instrucciones del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto al cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago entrega a usted y por su producto al Honorable Congreso de la Unión de los documentos relativos al quinto informe de gobierno que dan cuenta del Estado que guarda la Administración Pública del país. El documento contiene el informe, el resumen ejecutivo y el anexo estadístico. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.